vamos a desarrollar este, este ejercicio ingresar en el número sonarreglo num y posteriormente mostrar la suma y el promedio vamos a crear una clase les voy a pedir que estén en silencio por favor ya, lo vamos a llamar ejercicio 1 vamos a llamar ejercicio 1 entonces dijimos que lo hicimos nuevamente dice ingresar n números a un arreglo num ya, no especifica si el arreglo debe ser entero, real así que podemos hacerlo como queramos vamos a trabajar con reales ya, vamos a trabajar con números reales por lo tanto vamos a declarar bueno, primero vamos a declarar una variable para que el usuario nos ingrese el largo del arreglo ya, quedó ser n vamos a declarar el escáner, cierto para que para permitirle al usuario ingresar el valor de n bien, importamos la clase escáner acá pedimos un mensaje por pantalla, cierto system outprint sin ln indicándole al usuario que ingrese cantidad de números, cierto que sería el largo del arreglo cantidad de números bien entonces en el n cierto almacenamos la lectura del escáner que sería un next in, cierto bien, hasta ahí tenemos ya el largo del arreglo no vamos a validar todavía si ingresó un número negativo un número positivo un cero vamos a suponer que ingresó bien cierto y en base a eso vamos a hacer un ciclo for para para generar los índices del arreglo sería inti igual cero empiezo por cero, cierto para que me genere el índice cero hasta que i sea menor que el largo del del arreglo que sería n en este caso y con la i avanzando de uno en uno, cierto bien, estoy en el ciclo y el ciclo me va a permitir ejecutar n veces ya me va a permitir hacer n iteraciones dentro del dentro del ciclo, cierto voy a llenar el arreglo bien el arreglo fíjense que no he declarado el arreglo todavía paso fundamental bien vamos a declarar el arreglo dijimos el el arreglo de tipo real le vamos a llamar num número cortito nomás un nombre cortito, cierto y lo vamos a dimensionar inmediatamente o sea, sería new double double ¿qué valor hay? n, cierto correcto bien, tenemos el declarar, cierto y dimensionar o instanciar que se conoce la palabra new cierto bien entonces aquí le podemos ir pidiendo vamos a copiar vamos a escribir este system outprint vamos a ir pidiéndole al usuario que ingrese valores system outprint cierto ingrese número ingrese número y le pedimos que o más bien dicho en el arreglo num sub i vamos a ir guardando los números que va a ir ingresando el usuario y tenemos que llamar al método next double cierto porque ahora los números son reales aunque ingresemos entero como el arreglo lo declaramos real nos conviene guardar números reales perfecto con esto ya tenemos con esto ya tenemos cierto la posibilidad en este ciclo de poblar el arreglo de llenarlo con números lo podríamos hacer dentro del mismo ciclo pero para que el proceso visualmente se vea un poco más ordenado una vez que llenemos el arreglo cierto ah y nos faltaría algo tenemos que como tenemos que sacar qué cosa que nos pide el programa nos pide la suma y el promedio acá mismo podemos ir sumándolo y promediándolo o si queremos con otro ciclo que sea igual a este pero ahora la diferencia es que no lo vamos a pedir sino que solamente lo vamos a mostrar adelante adelante podemos mostrar podríamos en cualquiera de estos dos ciclos subar y promediar bien hagámoslo en el segundo para no llenar tanto el primero bien entonces tenemos que acumular sería interesante declarar un acumulador lo podríamos declarar acá de tipo doble cierto un acum que se inicialice lo vamos a declararlo solamente y un promedio porque necesitamos sacar el promedio el acum antes de que empiece a acumular lo debemos inicializar en cero cierto entonces acá podemos decir que el acum es igual al acum más los números o los valores que tiene el arreglo cierto bien posterior a eso cuando ya tengamos cuando ingresemos el arreglo lo llenemos con los números después mostremos los números que hay en el arreglo y además lo acumulemos podemos calcular el promedio y el promedio sería lo acumulado cierto dividido por qué cosa por qué por n por n que es la cantidad de números el acumulado que sería la sumatoria total se divide por n o no bien y tengo ya mi promedio el cual podría mostrar cierto en esta última línea con un system outprint ln podría poner algo así como el promedio es y muestro la variable promedio además había que mostrar la sumatoria también parece no si hay que mostrar la suma o la sumatoria bien y la sumatoria es cierto sería acum cierto de acumulado bien probemos esto a ver qué funciona romfile bien me pongo en la ventana de acá abajo cierto vamos a agrandarlo un poquitito ingrese cantidad de números por ejemplo un poquitito de números para qué lo vamos a probar con tanto con tres números ingrese número ya el 25 ingrese otro número el 30 ingrese otro número el 12 aquí me mostró los números fíjense que me los mostró hacia al lado nos faltó el ln aquí está la sumatoria cierto 67 verifico 50 60 67 perfecto y el promedio es 22 ya está bien esa salida de los números la podríamos arreglar un poquitito la podríamos arreglar acá primero con el m cierto para que salte una línea pero antes podríamos simular el nombre del arreglo cierto le ponemos la variable i ahí para que nos aparezca de la impresión de que es el arreglo el que estamos mostrando es igual y esto lo concatenamos cierto veamos ahora qué tal sale ejecutamos ingrese cantidad de números 3 el 12 el 18 y el 33 se fijan ahí me muestran los números el 12 el 18 y el 33 se fijan la parte visual muestra como que está dentro del arreglo en la posición sub 0 en la posición sub 1 en la posición sub 2 me muestra la sumatoria y el promedio bien vamos a parar y el 34 y el 34